¡Suscríbete al canal! Que vean algo diferente, no relacionado con toda esta pandemia que estamos viviendo, así que espero que les guste este video, así que vamos a comenzar. Y bueno mis amores, casi todo lo que compré es cosa para el hogar, mucha decoración en realidad no compré, así que lo primero que les voy a estar mostrando y es de la tienda IKEA, es este contenedor con esta tapita de bambú. Estos los venden separados, creo que es $2.50 y $3 me parece, no recuerdo, pero sí vean que bonitos, entonces quería ver la calidad porque yo había encontrado unos de estos en la tienda Burlington, pero al momento de que uno los pone así de cabeza, por ejemplo, se cae la tapa y este pues no. Así que me gustó mucho, quizás regrese por más de estos porque yo estoy tratando de usar más vidrio, porque ustedes saben que el plástico se mancha y se pone muy feo y dura menos, así que estoy tratando de usar un poquito más contenedores de vidrio. Y bueno si ya vieron mi video del baño, les mostré estas suculentas, bueno si es una suculenta chiquitita, este más bien yo le doy parecido a esta a una sábila, creo que se llaman así, pero bueno venían $3 por $4.99, este les digo me encantaron, me encantó más que nada la forma de la macetita que trae, que es en color blanco y no pesan absolutamente nada, de verdad que me encantaron, me gustaron principalmente para ese, yo lo compré para la estufa, pero al final me gustó como quedó más en el baño, así que ahí es donde las estoy usando y si no ha sido a ver este video, les voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan y vean como es que las acomode. Y bueno, ustedes saben que ahí mismo en el baño puse una planta de esta, pero yo había comprado dos, así es como se ven, estas si están pesaditas, yo creo que para que no se vayan de lado, estas me costaron $10 cada una, así que a mí en lo personal me encantaron, ven que les dije que quería meter plantas naturales, pues más adelante voy a estar metiendo, este que pase todo esto, les digo, así que estas me gustaron, una la tengo en el baño y la otra la tengo en la entrada de la casa, así que a $10 cada una, vean que bonitas, me gustó el verde que se ve, porque no es un verde pálido y tampoco se ve tan, tan de plástico, así que se las recomiendo al 100%. Y bueno, ya que les estoy hablando, el amor por las plantas, yo me compré dos plantas naturales que si tengo, yo creo que no las han visto porque no he grabado, ya tiene, les digo, entonces me compré para regar estas plantas, me encantó esta, esta me costó $10, trae dorado y trae blanco, este les digo, está la otra que es así grande, pero en realidad la maceta está muy pequeña y me va a dar un poquito más de trabajo poderla regar con el otro, así que decidí comprar uno de estos, les digo, me encantó, y bueno, algo que les quería mostrar, que yo sé que no es, este, nada de decoración, pero yo sé que me van a preguntar y se los quería recomendar, ya llevo como un mes que los compré y los he estado usando, son estos trapitos de tela que venden en Ikea, son los más económicos que hay, que cuestan $0.79, de verdad que son una maravilla, te sirven para secar los platos, este, para limpiar, absolutamente para todo y, y es, a lo que me refiero es que son muy delgaditos, no sé si se alcanza a ver, son muy delgaditos, se secan súper rápido, te limpian muy bien las cosas, cualquier cosa que vayas a limpiar, de verdad que te lo limpia muy, muy, muy bien, lo que no he podido intentar con ellos es el vidrio, pero voy a tratar, yo agarré 10 de esos, aquí solamente tengo 4 y ahí tengo más, pero agarré 10 de estos, yo ya había comprado uno para ver qué tal salía, me encantó y pues esta vez que regresé, regresé y agarré 10. Algo que encontré también en esa tienda son estos que son para el baño o para cualquier otra cosa que quieras utilizar, trae una charolita, es más, los voy a sacar para que ustedes lo puedan ver más o menos cómo es que es, a mí me encantó, les digo que todo esto parece como de corcho, vean, pero qué bonitos, trae 2 grandes y 2 pequeños, este costó 14 dólares, pero de verdad que me gustó bastante, vean, qué bonitos, son de vidrio, les digo, y el corcho que trae, trae 2 de estos, 2 de los grandes y también trae una charola, creo que la pueden ver, del mismo material, así que este me costó 14.99. Y bueno, mis amores, ya pasando a otro, también les quiero mostrar estos 3, son, no sé cómo les llaman ustedes, o más bien yo no sé ni cómo se llaman, es para poner la comida caliente cuando uno la saca de la estufa, que a veces no lo quiere poner en cualquier lado porque deja la marca, así que estos estaban a 4, no, a 3.99 por 3, me encantaron, les digo, es del mismo material, es un material así como de eso, de corcho, casi todo ese material, no dura, no sé si dura mucho, pero siento que no, pero vamos a ver qué tal funcionan, así que les digo, estos venían en el paquete de 3, por solamente 3.99, me pareció muy bien para ver qué tal funcionan, porque pues en otros lados sí están un poquito más caros, pero estos me gustaron mucho. Bueno, ya pasando después de Ikea, creo que fue todo lo que agarré en Ikea, fue esta cosa que la encontré en TJ Maxx, me costó 24 dólares, es como de mármol, es como una charola, vean qué bonita se ve, este, me costó 24.99 y dice, vean, esto les digo, lo agarré prácticamente una semana antes que se viniera toda esta locura que estamos viviendo en estos momentos, agarré muchas cosas porque de por sí tenía pensado ir renovando poco a poco la casa y este, quería comprar cosas que me estuvieran llamando la atención, les digo, ahorita yo estoy muy enamorada de esa tienda de Ikea, ya antes era mucho Target, pero últimamente he estado cambiando un poquito a Target, pero sí, esta fue lo que agarré en TJ Maxx y también agarré dos maceteros en TJ Maxx, que ahorita les voy a enseñar uno y el otro lo estarán yo creo viendo, bueno, les voy a dejar una foto por acá para que vean y ahorita les voy a enseñar el que agarré. Y bueno, mis amores, ya casi lo último, o más bien lo último que les quiero mostrar son los maceteros, estos que les dijo que compré, estos yo los compré en la tienda de TJ Maxx, este me costó 20 y el grande que les voy a dejar la foto me costó 30 dólares, pero si vas en Target, estos tú los encuentras, este medianito tú lo encuentras por 30 dólares y el que yo agarre en 30 dólares lo encuentras por 70 dólares. No les miento, de verdad que sí, así que este me encantó porque les digo que voy a estar poniendo unas flores, unas flores, no, unas plantas naturales últimamente, me he estado dando la gana por agarrar plantas, así que vamos a ver qué tal. Y ya casi para terminar, como ven, estas flores, que yo sé que ya vieron mi video de cómo transformé este cuarto, así que estas flores yo las agarré en la tienda de Amazon, les voy a dejar el link para que vayan y las agarren. Y también agarré estos corazones, que también van a estar viendo que están en el cuarto de mis hijas, que los compré también en Amazon, esos me costaron 18 dólares, esos me costaron un poquito más. Y bueno, ya hablando de Amazon, también compré estos dos botecitos, vean qué bonitos, estos me costaron 15 dólares, 15 dólares cada uno, así que vean qué bonitos, me encantaron. Y lo más padre de esto, que me gustó, son de vidrio y aparte de eso, ustedes saben que vas a muchos lados y las tapas no tienen la goma aquí alrededor, estas no, estas traen la goma aquí, que es lo que, para qué sirve la goma, pues para que no le entre el aire a lo que vayas a guardar aquí. Yo antes, muchísimo más antes, yo tenía unos más o menos, no parecidos, eran otra cosa, pero no tenían la goma y de verdad que yo guardé mi café ahí, se puso todo duro, también guardé el azúcar igual, así que ya tenía mucho tiempo que yo no compraba de estas cosas, que no trajeran la goma, precisamente por eso, y estos no, ahorita se los voy a enseñar, miren, aquí no sé si alcancen a ver, es esa negra, así que eso hace que cierre muy bien este frasco y no le entre el aire, así que sí se los recomiendo, están caros, 15 dólares cada uno, pero de verdad que valen la pena, igualmente la tapa es de muy buena calidad y el vidrio no pesa, así que eso a mí me gustó mucho, porque hay unos que están bien pesados, o sea, vas a Burlington y así cuestan más económicos, yo sé, pero no salen tan buenos como estos, les digo, se los recomiendo, me costaron 15 dólares en Amazon, les voy a dejar el link en la cajita de información por si están interesadas, los tienen en color oro y este es como color rose gold más o menos, o el otro que le llaman copper, así que yo quería encargar los tres, pero el grande no lo tenían disponible, así que solamente encargué estos dos y ya cuando el otro grande lo tengan disponible, quizás me compré el otro. Esto los voy a estar usando para mi cocina. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que hayan disfrutado estas compras, fueron muy poquitas, en realidad no tenía pensado grabarles video de compras, pero debido a la situación que estamos pasando, quería distraerlas un poco, que se olvidaran un poco de lo que estamos viviendo día a día, yo sé que es muy difícil, espero que todas se encuentren muy bien, mis amores, y pues ya sabes que si te gustó el video me regales tu like, lo compartas, te suscribas si eres nuevo por aquí para que no te pierdas ninguno de mis videos y pues nos vemos en la próxima. No olviden que las quiero mucho y adiós. Gracias. 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 Gracias.